El presidente municipal, Javier Torres Rodríguez, estuvo presente en el lanzamiento de la marca Fresnillo, en el cual tiene una importante esperanza para la difusión turística, religiosa, empresarial y deportiva del mineral. El 10.2% del producto interno global lo genera el turismo y México ocupa la posición 22 a nivel internacional, destacando que el 8.9% del producto interno bruto nacional es gracias a esta actividad y contamos con una destacada infraestructura turística y no ha sido un trabajo simple, existen diferentes visiones de mayor crecimiento por la riqueza de México, es inagotable. Zacatecas, por supuesto, es uno de los estados que es punta de lanza en esta materia y en esta acción, en esta tarea de la Secretaría de Turismo del Estado, respaldada por la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento del municipio de Fresnillo, pues ha venido trabajando ya unos meses atrás, concretamente a partir del mes de diciembre, y quiero hacer mención del apoyo que también hemos tenido de Raúl Muñoz del Cojo, de don Guillermo Muñoz, los prestadores de servicio, para que se lleve a cabo precisamente la consolidación de este proyecto de la marca Fresnillo. Fresnillo a la fecha es el único municipio que se encuentra homologado con la marca Zacatecas Deslumbrante, darle la bienvenida y además destacar que Fresnillo, gracias al impuesto estatal sobre el hospedaje, pues podrá generar un fideicomiso que precisamente apoye todos los esfuerzos de la marca Fresnillo. Hablar bien de Fresnillo, por supuesto, son acciones que van encaminadas precisamente a la difusión de lo bueno que tenemos en Fresnillo y que por supuesto la gente, no únicamente de la región, sino de otros estados de la República, lo han constatado en materia deportiva y eventos que por supuesto han logrado concentración de un gran número de visitantes a nuestro minero. Con información de Ernesto Vázquez, en cámaras Marlene Hernández, B15 Noticias.